Buenos días, muchas gracias por el contacto. Muchas gracias a usted por tomarse el tiempo de hablar con nosotros. Claudia, ¿qué está pasando con algunos medicamentos en la República Argentina que la ANMAD ha decidido cambiar la categorización con respecto a los que los tenía? Algunos de uso crónico que ahora son de uso eventual. Bueno, a ver, te cuento. Muchas moléculas que antes eran solamente bajo receta, hoy, por ejemplo, como son los trazole, los ometrazole, los pantoprazole, todo este tipo de moléculas han pasado de ser bajo receta a ser de venta libre. Pero sin embargo, algunas se conservan bajo receta, digamos. Entonces, no es que perdió la cobertura en el PAMI, lo que pasó es que en el PAMI te separó las aguas. Eso pasó a nivel ANMAD, algunas moléculas pasaron a venta libre y hoy tenés un montón de prazole en el mercado que son de venta libre. Pero particularmente lo que vos nombraste en PAMI fue que de un plan, que es el plan Vivir Mejor, se sacó también los prazole y los ometrazole, de cubrirlos 100%, hoy se lo cubre creo que con un 40 o un 50%, pero aquel que necesite realmente y sea de uso crónico, hace un trámite por la resolución 337 y todavía se lo siguen entregando. Antes, con la sola prescripción, el paciente de PAMI accedía al ometrazole gratis. Hoy tiene que hacer todo un trámite y justificar los bajos ingresos para que le puedan considerar esa molécula. Pero eso es lo que pasó. También pasó que muchas cremas, en la última resolución, muchas cremas que eran bajo receta, hoy pasan a ser de venta libre. Y se la deja de cubrir por todo lo que es la seguridad social. Y para la farmacia, ¿qué significa que haya más medicamentos que ya no se venden bajo receta sino que son de venta libre? ¿Cambia algo? Y cambia un poco, digamos, cambia esencialmente el consumo. La gente, al no tener un descuento y demás, por ahí se vuelve un poquito más caro o poco accesible, digamos, algunos medicamentos, pero algunas moléculas. Pero en realidad, como las moléculas vienen de distintas marcas, los farmacéuticos, ¿qué hacemos? Sobre todo el farmacéutico de barrio. Bueno, tiene la marca que normalmente se consume y también tiene una marca un poco más económica para poder darle solución a los pacientes. Claro. Y eso es lo que hacemos nosotros en el mostrador. Hoy tenemos mucha consulta en el mostrador y siempre recomiendo yo que se consulte al farmacéutico antes de dejar de tomar alguna medicación, que por favor consulten al farmacéutico, después consulten a su médico, porque a veces te pasa que te preguntan qué priorizan. Y bueno, para eso estamos nosotros, para orientar o para adaptar al bolsillo del paciente los tratamientos que requiera. Claro. Es porque, bueno, sabemos qué pasa, ¿no? Muchas veces el médico receta marcas y no el genérico, que obviamente uno cuando recetan el genérico puede encontrar diferentes precios también. Por eso te digo, y siempre con la consulta del farmacéutico, para que te vayas orientando sobre cómo administrarlo, qué marca puede ser, porque también depende qué tipo de molécula. Por ejemplo, hay moléculas que las podés sustituir libremente y hay otras moléculas que son un poquito más complicadas y que no es tan fácil. Claro, claro, es interesante. Claudia, ¿cómo vienen las ventas en esta altura del año? Mira, nosotros hicimos, hacemos comparaciones semestrales y con respecto al semestre del año pasado, tuvimos una baja de un 9,26%. Claro. Y nos llamó mucho la atención que en promedio, pero en algunas, por ejemplo, en el sistema cardiovascular, hubo casi un 4% menos de dispensa. Esto nos... Es preocupante. Nos preocupa porque uno no toma un medicamento porque está de moda, no es un bien de consumo, sino que es un bien social. El que lo toma es aquel que realmente lo necesita. Entonces, que un 4% no acceda, y esto se da porque mucha gente ha perdido su cobertura, la seguridad social, entonces hoy se torna un poquito más inaccesible, o sea, más dificultosa acceder al medicamento. Claro. Vimos, por ejemplo, en lo que es dermatológico, casi un 20%. Y eso que comparamos 23 con 24. Claro. Comparamos 22 con 24, para que te des una idea, de 400 millones de unidades, estamos dispensando 350 millones de unidades. O sea, es mucho lo que la gente empieza a priorizar y ya el antiinflamatorio no lo compra, o lo compra más valiado, ya empieza a priorizar sus compras, digamos. Y el tema... A ver, uno entiende que esto tiene que ver con la caída del poder adquisitivo de la gente, ¿no? Pero en temas precios, a ver, hasta cierto punto, con el gobierno anterior, estaba en cierto modo regulado, ¿no? El tema de los precios, por IPC y un poco más, si no me equivoco, que podrían aumentar. Durante muchos años vino por debajo de la inflación. Sí. Bueno, que esa es una situación que en enero y diciembre como que igualaron, y por eso se fue muy... porque siempre venía un punto menos que la inflación. Claro, claro, claro. Y cuando igualaron, bueno, ya se fue muy arriba, y ahora, para que vos te des una idea, PAMI viene acompañando la inflación, y más o menos venimos acompañando la inflación. Pero así todo son montos altos. Claro. Claro, o sea, cuando se liberó y la industria recuperó los valores entre diciembre y enero, el problema es que el salario no siguió al mismo ritmo, ¿no? Claro. Y ahí se vio complicado. Es una realidad. Claro. Claudia, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido muy amable. No, gracias a ustedes por el contacto. Hasta luego. Hasta luego, que ande bien. Hablamos con Claudia Martino, secretaria general de la Confederación Farmacéutica Argentina.